¡Suscríbete al canal! A los dos jóvenes enamorados que, por razones que usted comprenderá, prefieren omitir prudentemente sus nombres. No podíamos emprender nuestro viaje sin agradecerle su mediación, sin la cual habría sido imposible nuestra felicidad. A usted se la debemos, y para con usted tendremos por ello infinita gratitud. Sepa que ha hecho usted posible un amor verdadero. Estará usted por siempre en nuestras oraciones. Que Dios le premie con la misma felicidad que usted nos ha procurado. Si el destino vuelve a cruzar nuestras vidas, no dude que haremos todo lo que esté en nuestra mano por corresponder a su generosidad. Un fuerte abrazo de sus dos amigos. Hasta siempre. Eso sí que es amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, comandancia. Sí, me gustaría hablar... Bueno, no sé exactamente a quién necesito. El oficial de mayor rango será suficiente para cursar una denuncia por corrupción militar. Sí, me ha oído bien. Son corrupción y malversación de fondos. Hay varios oficiales implicados. ¿Qué haces aquí? He entrado con la llave de Alfonso. Espero que no te importe. No, no, claro que no. Has estado limpiando, está todo reluciente. No tenías que haberte molestado. No, no, no ha sido ninguna molestia. Al contrario. Espero no haberte dejado nada fuera del lugar. El que estoy fuera del lugar soy yo. ¿Quieres sentarte? Supongo que no habrás venido solo a limpiar. Héctor, me marcho a Santander. Me voy con... Y quería despedirme de ti. Ya. Si no podía soportar irme de Madrid sin hablar contigo y aclarar las cosas. Pero si tú no quieres hablar, yo lo respetaré. Solo quería que supieses que yo estoy dispuesta a verte siempre que quieras y hablar, aclarar las cosas y todo lo que haga falta. Gracias. Espero que no te moleste que esté aquí. Lo digo porque como un día me dijiste que no volviera a poner los pies en esta casa. Sí, sí, es verdad. Te dije eso y muchas más cosas. Espero que sepas perdonarme algún día. No, no tengo que perdonarte nada. Yo también te he hecho mucho daño. ¿Por qué te vas a Santander? Porque Ana tiene una casa allí. Y cree que le irá bien para cambiar de aires y... y recuperarse. ¿Está mejor? Sí, sí, sí. Pero sigue delicada. Por eso la acompaño. ¿Cómo os vais? En coche. Nos lleva Dionisio. ¿Te lo llevas todo? Si no vamos a estar juntos no querrás ver todas mis cosas por casa. O sea que es un adiós para siempre. No, Héctor, no. ¿Cómo que no? Aún debería haber esperanzas para nosotros. ¿Qué esperanzas? ¿Tú no has sentido algo especial cuando nos hemos abrazado? Si tú sentirías algo por mí no te irías de casa con todas tus cosas. No. Héctor, si queremos arreglar las cosas lo que tenemos que hacer es distanciarnos. Para luego empezar de cero. Si no hubiéramos perdido a nuestro hijo todo sería distinto. No, no pienses en eso ahora. Pronto nacerá otro bebé. Y eso nos demuestra que hay esperanzas. Abrázame, por favor. Abrázame, por favor. Abrázame, por favor. Abrázame, por favor. Gracias.